Entra a revisión la ley, nosotros les estamos exponiendo nuestras inquietudes, con razones, con bases, y nos están escuchando, están en buen plan. Pero parece que ahora ya nada más la van a modificar por animales domésticos, pero de todas maneras es tonta, ¿no? Bueno, ahí sí no... digo, nosotros estamos a favor de que un animal se trate bien, los animales domésticos se traten bien, en fin, ¿sí? Sí, pero, bueno, con lo que a nosotros nos toca, pues sí, nosotros los gallos los tratamos bien, digo, el gallo de hasta los siete meses nosotros lo tenemos en un lugar verde, que tenga árboles, que se cree bien el gallo. Y de ahí lo recogemos y lo ponemos en voladeros bastante amplios hasta el año y medio, el año y medio sí lo mandamos a pelear. Y después, total, si es un buen animal y todo eso, pues lo mandamos, lo mandamos a la pelear. Sí, mira, a diferencia, a diferencia del gallo de comer, del consumo, que vive ocho semanas en lugares muy reducidos, que no conoce el aire, que no conoce la luz, bueno, no conoce la vida, ¿no? Entonces, nosotros sí tratamos bien a los animales. Entonces, por ese lado, y para... creo que con esto le voy a contestar. A nivel nacional, las fábricas que producen el alimento para gallos de combate, producen más de 400 mil toneladas de alimento para gallos de combate. ¿Al año? Sí, al año. Entonces, ¿qué encierra todo eso? Ahora, se pelean en México más de dos millones de peleas, digo, más de dos millones de gallos. ¿Qué hay alrededor de eso? Nada más pensarlo, ¿no? Serían cuatro millones de gallos. Cuatro millones de gallos necesitan cuatro millones de navajas. Entonces, la industria, todo el que hace la navaja, también se haría perjudicado. En algo tan sencillo como el hilo. Son tres metros de hilo los que se necesitan como mínimo para amarrar una navaja. Para amarrar cuatro millones de gallos al año, se necesitan doce millones de metros de hilo. Pero sí damos trabajo a mucha gente. Yo, en mi caso, tengo el que me cuida la granja, tengo mi pastor y tengo el ayudante de pastor. Y le quiero decir que son 100 gallos. Le doy trabajo a tres personas. A diferencia del gallo de comer, también de los animales de consumo. El estado de Veracruz es el que produce más gallos de Pelé. ¿De cuántos creaderos son más? Pero además, los creaderos que hay en Veracruz son los más grandes del país. Además, hay que agregar, es muy importante que de los que estamos aquí ahorita promoviendo que se quite la ley, somos muchas partes del club. Somos agrupaciones que nos agrupamos como club y lo hacemos de una manera deportiva. No tanto como un palenco, como un juego, como un negocio. ¿Lo molestamos con su nombre? Mi nombre es Efraín Rábago Echegoyen y soy presidente de la sección nacional de creadores de aves de combate y de la Comisión Mexicana de Promocimiento.